¿Qué onda mi gente? Un saludo para todo el bandón que me está viendo y escuchando y que tengan un bonito día. Saludos a todos los clubes de fans. Así que, voy a decir un chiste, pero un chiste, ¿qué quiere que les cuente? ¿Qué quiere que les cuente? Yo he pensado un chiste. Ok, dice que en una, había una fiesta y pues, había una fiesta de puros, de puros puntos, fascina, puros puntos, y no, pues ya estaban todos los puntos en la fiesta, y lo, pero había un punto que estaba, allá solo, allá estaba solo sentado. Y le dijeron los más puntos, oye, porque aquel cuate está solo, vamos a decirle que se venga, que se junte para acá, pero con los más puntos, y no, pues allá van los dos, allá van los dos puntos caminando, y luego le dicen al punto que estaba, oye, ¿por qué estás solo acá? Vente a la fiesta, vente a la fiesta, dijo, digo, el punto quedaba solo, no, es que yo soy punto y aparte, me gusta, y está chido. Entonces, así está, y dice que, ustedes saben por qué la, la ballena no se come a los pescaditos, porque ya ballena. Está chido, bueno, espero que les haya gustado este, este chito, y no se olviden, dale like a la página, y suscríbase a mi canal de YouTube, el Chot de Arturo, y nos vemos a tal lado, hasta la práctica, bye.